¡Suscríbete! Estoy en directo, por eso voy a hacer Mi presentación como si fuera En YouTube, porque esto va para YouTube Vamos a darle De una, de jajas, de ya Creo que van a oír un poco de delay Del audio, eso es bueno porque Por lo menos el copyright no me va a pegar tanto Y pronto voy a tener a los tres Pronto voy a tener a los tres Pronto, ya estoy a nada de tener a los tres Dale Me va a caer demanda de Nintendo, si es cierto Quiero ser el segundo que captura El tercero va Pónganse bien chidos Te doy la bienvenida a mi mundo Donde el tiempo y el espacio pierden todo significado Deleitado me hallo de tenerte ante mi Voy a tratar de traducirlo a español latino Porque de que nada más esté en español Castellano, eso ya es como que chale, ¿no? Los humanos me conocen como Arceus Sé tan amable de mostrarme tu rostro Yo, claro, ¿qué somos? Nos ponemos a este clásico, ¿no? Sí, nos ponemos el clásico Que no hay con cabello café Es mi color de cabello ¿Cuál es tu nombre? A ver, pregunta Sergio para todos ¿Me pongo como mi nombre tal cual o me pongo como mi nombre de tipo Kaiser? Dice Somos un helicóptero táctico de batalla Helicóptero táctico Ponle el cacas El cacas Creo que al rival le tenemos que cambiar el nombre, ¿no? Si a alguno le ponemos, le ponemos el cacas Vamos a ponerle Avisor Notíalo Dice Ponte Rubén Ventus Rubén Ventus Kaiser, Simón Pon que Kaiser Simón Pecado de la manquesa Sí Manquito Simón Superman Ya basta, ¿no? Pronto vas a aparecer en un mundo extraordinario Esto es un isekai Esto se volvió un isekai En un mundo evitado por misteriosas criaturas a las que ustedes los humanos dominan Pokémon Ah, denominan Kaiser Eh, Banco Eh, ya basta, ¿no? Hay a todos los Pokémon Solo entonces volveremos a encontrarnos A la bestia Conchita Le ponemos Conchita O Conchito, ¿no? ¿Cómo morí? ¿Aquí morí? ¿O me teletransportaron? Eh, ahí está Poderoso Arceus Arceus Arceus, te he dado tu Digivice No, me equivoqué de franquicia Para que avances Ponle Cristo Rey Ándale Le vamos a poner a Vidov Si captura un Vidov Le vamos a poner Cristo Rey Acabamos de... Bienvenidos a este nuevo isekai Hello Hello Despierta Hello Despierta por lo que más quieras Y yo No quiero, hijo Aquí ¿Quién elegimos, manos? ¿A quién elegimos? ¿Te encuentras bien? ¿Estás vivo? Nio, ¿tú qué estás viendo, Lisa? No, tía Dice Al que se vea menos onzo Al que se vea menos onzo La verdad se ve menos onzo el Cyndaquil De repente se ha abierto un agujero en el cielo Y has caído a través de él Me has dado tal susto que Que tengo las entrañas En un puño Aquí en México Aquí en México O en Latinoamérica Dice Me has dado un susto Que casi me orino en los pantalones O un susto Que casi me... Que casi suelto la comida de hoy, ¿no? O me has dado un susto Que casi me da una diarrea Que parecería este Expropiación de Helado de chocolate, ¿no? Y no digo las otras Porque no, no sé Así de grosero, ¿verdad? Pero bueno Dice Como caíste del cielo sin daños ¿Cuál pregunta hacemos? ¿Quién es usted? ¿O dónde estoy? ¿Cuál harían? Yo haría... ¿Quién es usted? Eso tendría que preguntarte yo Más bien a ti No se ve todos los días Caer del cielo Así como Quien no quiere la cosa Ahí es todo También tienes una experiencia Un tanto extraña ¿Coneces a alguien de esta zona? No lo sé Veamos que estás más perdido Que un pulpo en un establo No, pues sí ¿Tienes algún sitio de dónde ir? Y si vemos a un... A un octillery en un establo Me voy a reír Me mando Cristo Rey Ándale ¿Tienes algún sitio A dónde ir? No ¿Te estoy diciendo? Que no conozco a nadie, hijo ¿Qué parte no entiendes? Veme ¿Qué parte no entiendes, hijo? Yo así de no manches No te funciona bien, ¿verdad? Y no me he dicho su nombre O sea ¿Quién confía en un viejo Con un sombrero raro? La verdad sí Entonces No conoces a nadie Tampoco tienes dónde alojarte Si hasta el pulpo del refrán Tiene Un techo bajo el cual Aparecerse A la becia ¿Y cómo te las vas a apañar? Si me permites la pregunta Pues Mi personaje se queda con cara de chales No te preocupes, joven No pienso abandonarte a tu suerte Roo Zinda El Oshawott Ah, se me olvidaba Estaba persiguiendo a estos Pokémon Que se habían escapado Justo cuando has caído del cielo Quizás supieran que ibas a aparecer aquí, ¿eh? A todo esto ¿Sabes qué es un Pokémon? ¿Un qué? Vamos a parecer Que sí es un Isekai Esto es un Isekai No sabemos nada ¿Un qué? ¿Ah? ¿Cómo que no lo sabes? Ahora que sí quiero saber De dónde vienes Porque es algo básico Te lo explico rápido Y ahí viene La clásica explicación Que nos han dado Desde hace más de 25 años Ya, ya, ya ¿Cómo te llamas? Kaisor Ah, sí que Kaisor Suena muy exógeno Me van a robar Me van a repartir Mis órganos Pero tendrá Un significado bonito Seguro Significa manco ¿Te sirve de algo? ¿Qué? ¿Qué es la cabeza mía? Eh, ¿a qué no me he presentado? Soy Lavender Mira, ya, 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 ya Ya no se ha dicho su nombre Soy profesor Pokémon Es decir Me encargo de estudiar E investigar Ya se fueron Recórchale, recórchale Repámpanos ¿Por qué se empeñan En salir corriendo A estos Pokémon? ¿Por qué no te quieren? Pues bueno, ya, ¿qué? No sabe No sé ni qué son Estoy en un Isekai No sé ni qué son Mira, a ver Está chido el movimiento Si me acerco el agua Ah, no, no Me deja acercarme el agua Algo emite luz y sonido Me imagino que así conocen los teléfonos ¿No? No manches Mi teléfono era un, este Un Samsung Y me lo volvieron iPhone Chales Chales Puede tratarse de tu teléfono Pero su aspecto Te resulta extraño Además notas Una misteriosa fuerza Que emana de su interior Un mensaje en la pantalla Os confío Este Móvil Arceus Triste Arceus Ya hasta su compañía de teléfonos Ha sacado Así como un vital cometido Hallar a todos los Pokémon No me digas Misión de todos los juegos Gracias Gracias Mi mono con cara de ¿Qué carajos hago aquí? Dice Se robó un teléfono Si, se ha robado un Agarrelo Que ratero No, 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 no Acabo de escuchar Un chimchar Acaban de agarrar Nada No, no hay ni una Ah Pobrecito profesor No, tía Dice Al rato Nintendo Sacará su linea De teléfono XD Ándale Agradezco que hayas decidido Ayudarme Chico caído del cielo He intentado capturarlos Yo mismo Pero soy un Negado Lanzando Pokéballs Mira, yo soy nuevo Dudo que yo sea Con tus recargas Puedes comprar cosas En nuestros juegos XD Ándale Antes de que vayas A capturar a los pequeños Déjame que te explique Algo sobre ellos Ese Pokémon Se llama Roblet Fotosíntesis Sí, sí, sí Tipo planta Roblet De repente Nos volveremos Un kirito aquí Haremos cosas Que otros no Al lado del estanque Puedes volver A Oshabot Ahí está triste Oshabot Nel Está chido Me gusta Roblet Pero me gusta Nuevo diseño Para la Switch Ándale Nuevo diseño Para la Switch A la vez 50 Pokéballs Ni trae mochila Este ¿Cómo quieres que las cargue? Por la razón De que sean misteriosas Que saben Reducir su tamaño Ah, ok Teniendo en cuenta A esa particular No hace mucho Que se inventaron Las Pokémon Ah Vinieron de duda Su procedencia ¿Jugaste Pokémon GO En tu mundo? Nel A ver A ver A ver Kaizor Quiero hacer hincapié En la importancia De saber capturar Pokémon En esta región Una habilidad necesaria Para sobrevivir Estoy jodido Porque lancé Una Pokémon No la recupero Menio Ahí está La dimos bien En el cráneo Si no lo descabechamos Desde antes Porque somos bien pros Bien hecho Kaizor Soy buenísimo ¿Verdad? ¿Cuánto al menio? El El japonés Ah, está Sin de acuerdo Ahí está Obviamente Es el primer Son los primeros Esos son de jajas Tan concha Eso mal A ver A ver Tremendo headshot Que te vamos a meter Ahí está Te lo agradezco Me has hecho Un favor bien grande ¿Y yo qué voy a ganar Hijo? Cinco Aquiles Argentinos Sí, sí, sí Por la nariz Debo de capturar a todos Pues ya dame a tres De una vez Son pocos Y nos vamos a encontrar Un buen de entrenadores Me parece bien Ya para no irnos Con más dilación Me va a llevar a un sótano Me va a llevar a un sótano De ahí vengo Ahí nací Sin 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 Oye, sí Coti Profesor Saludos Querido Guardia Saludos Mugre Extraño Este jovencito Se ha ganado el derecho De entrar a la villa No sabe usted El favor que nos ha hecho A mí Y a mis Pokémon Dale Me van a dar casa Y todo Yeah Ya saben Cuando lleguen Aún y se cae Hagan lo primero Que Decían Que hagan Si te dicen Dame todo tu dinero Les das todo tu dinero Que llevas Andale Gracias al equipo Galaxia Ya parece un pueblo Hecho y derecho Pues ya que hijo ¿De dónde será? Mano Me están viendo raro Tú que Recomendación me das No hables con extraños Le dice el otro Soy un extraño ¿Qué hijo? Ese señor con casco Se ve chaborruco Ah Me indigo ¿Cuál El señor chaborruco? Sí, sí, sí Chaborruco Una taberna Vamos a ponernos bien bravos Carnal Aquí todavía no es ilegal Emborracharme Se ve raro Hola Hola Maiza ¿Qué pasó chavales? Vaya aspecto tan sospechoso Bonito trepador Es solo para miembros Del equipo Galaxia No admitimos Forasteros Eh ¿Quién eres? Llevas un autento Un tanto extraño Con esas ropas tan finas Cualquier Pokémon De ataque te hará De ataque te hará Trizas Enseguida Sí Conozco a alguien De la villa Le ayudé a alguien ¿Me vas a ayudar hija? Kira Su cara de No confío en él Capitana Selena A la bestia No sé quién me recuerda No sé quién me recuerda A esta persona O sea Sé que se parece Al este del equipo Galaxia Lidar Pero alguien más Me recuerda Profesor Lavander Ya me ha puesto Al tanto del asunto Ha sido capaz De atrapar A los Pokémon Eh Huidos Y nos ofreces Tus habilidades A cambio de techo Y sustento Y yo ¿En qué momento Hijo? Mañana te pondré La prueba A la bestia Bájate 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 Winnie Ah Mi nariz He de rechazar La invitación Prefiero comer En solitario Para disfrutar Del sabor De los alimentos Sin distracción Uh Le dijo Que nerve Ah Pero voy a ver Qué seria es Sí ¿Verdad? Nosotros tres A comer Se ha dicho Departamos Departamos Largo Y tendido Dice Ardizo Háganme el favor De unos Fumiñuelos Como siempre Tres raciones Esta vez Esta vez Mucho texto Son A ver Bájate Bájate Señorita Porque Hijo Está habitada Por infinidad De Pokémon Ah Mi nariz Es comida Pide el chile Del que pica Son criaturas Aterradoras No Están bien Bonitos Creo que Tú podrás Ayudarnos Ok Capturar Ni más Ni menos Que a tres Pokémon ¿Tienes la idea De lasaña Que eso supone? No sé Si veo más Con Pokéballs Voy a creer Que no Ya 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 10 raciones Ah Pues está muy Flaquita Para comer Tanto Si El cilindro A Chido Al Wataque Barría llena Cabezón Contento Hola Capitana Esperemos Que así sea Kaiser Esta noche Puedes alojarte Nuestras instalaciones Vamos a tener Casita Te espera La muerte Ah la bestia Pocas veces En un juego De Pokémon Se refieren Tan duro En una situación No Entiendo 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 A mi Mir Se ha dicho Buenas noches Sale pues Kira Al siguiente día Al siguiente día Al siguiente día Tal cual Tal cual Como en el Japón Pagodal Examinado 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 Aquí Aquí guardamos Guardar A mi Mir Si 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 Vamos a Mimir Porque es lo que Me ordenan Yo no puedo Hacer otra cosa Por mi saliera Y ya me hubiera Capturado Dos legendarios De una vez Alguien más Llegó O que Al día siguiente Buenos días Kaisor Meduno rayo Cayó anoche Estás nervioso Por la prueba De hoy Seguro que Lo haces genial No me has visto Hija Como lo puedes Asegurar Vamos Vamos No se como Puedes asegurar Que soy pro Dale Dale Vamos a la sede Porque pues no hay otra cosa que hacer Mira ahorita hay que Seguir todo Ordenes Y órdenes Y órdenes Y así Ajá Ajá Almira Me agarraron unos Pokémon salvajes Mi compañero Pokémon Trató de hacer De suerte Pero eran Demasiados A la bestia Ahí hablemos con la patrona Ni leí lo que decía La costumbre de En el Genshin De nada más darle A A A A A Presta atención Presta atención Para superar la prueba Deberás entrar a la división Y encontrar Y capturar Un Bidoof Un Star de Yung Shinks En la pradera Obsidiana Vamos Bueno voy pues Ahí tenemos nuestro cinturoncito Fanchero No sé yo Si pega Si pega mucho Con lo que llevas Bueno ¿Qué pasó? Adelante Kira Ayúdalo con lo que se necesite Ya que hija Tengo algo para ti Buenos días Buenos días Ya son noches aquí Pero bueno Me va a dar mi Pokémon Me voy a ir por el Cyndaquil ¿Por qué? Oshabot Me cae mal Me voy a ir por Oshabot Oshabot me cae gordo Cyndaquil me parece más fachero Pero Ustedes que dicen Bueno ¿Qué pasó? A ver Díganme Ustedes que piensan Ustedes que piensan De manos Me voy a ir por el Cyndaquil No me puedo quedar los tres Ya que te capturé los tres Déjame dos ¿No? Ha recibido un 100 De acuerdo Sí, ya sé Me vas a dar más Me va a dar 20 más Vale Vamos a la prueba Mis chavos Vamos a valer gorro Hasta acá es No, pues a perdernos Hijos Como canse Me está haciendo Cambiar nombre Vamos a ponerle Nombre Enoc Ahí está Ahí está Vámonos Salimos del pueblito Voy corriendo Sin detenerme A valer gorro Iré Campo de práctica Porque así Me llamo Hijo Eh Si voy bien Playa Playa El albor Puerta principal Creo que Tengo que ir hasta allá Chales No me equivoqué Hijos Es que no me dicen No, no voy a ir Y al mínimo Hubieron puesto Un mapita Ahí Chiquito No Qué mendigo Son Estamos corriendo Puedo sacar a mi Pokémon Vámonos Vámonos Me apuesto a que eres todo un personaje Pues soy el protagonista Hijo Me llamo Bolus Pertenezo a la compañía Gink Ginkgo Sale con sus nombres Me he ido a hablar de ti Dicen que caíste del cielo Nada más Y nada menos Cierto Está bien Sí, sí, sí Eso Llevas ahí Es un Pokémon Claro que sí Quiero que me cuentes Todo sobre ti Nelly Hijo Eres desconocido Bueno El prota ya lo está hablando Está bien Dale Primer compasión Vamos Dogepi Mira Soy inexperto Entonces Vale decir que Vamos a decir Ataque Teque rápido Placaje A la bestia Somos más rápido Entonces Sí podemos hacer Chido No No dices Pokémon Funalo Listo Nivel 6 Gracias Nuevo movimiento Del surrón Unas pociones Gracias Mi chamo Ahora Llegale Me siento Esto es una caja De sorpresas No solo sabes atrapar Sino encima Sabes pelear Con ellos A las mil maravillas Es que en mi mundo Hay un juego Que se llama Pokémon Go Claro que sé pelear Vámonos Bueno me voy Porque Vale Vale Ah me van a acompañar Directamente ¿No? A la misión Un video Un video Funestal De Yunshix En la cara De ella Sé que puedo Confiar En ti Yo lo sé Hijo Estoy segura Ya que No me conoces Pero gracias Vámonos Ahora que Ahora que Hija Ahora que Si me dices Te voy a enseñar A capturar Que no Sabes que Que yo ya Aprendí a capturar No veo nada Hija Prader Obsidiana Ahora si Ya veo Vidov Se va a llamar Cristo Rey Nintendo No I No 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 én No No Vientos, hemos capturado el primero. Ya sé, he visto gameplays de cómo se juega esto, hijo. No, mendigo, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vientos. Capturamos un Starling. Tranquil. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué no es en Coty 3? ¡Oh! ¡Bájese, niña! ¡No! Vamos a ponerle no. ¡Oh, en su cara! ¡Oh, en su cara! que se armen los fregadasos dale un asco a si jo rocízalo usar ahora si se va a capturar le ponemos coty 3 ahora si que llegue como caído del cielo no es una cara ok somos reprobados amigas somos bien pros let's go porque dice let's go ah referencia a pokemon let's go pikachu vamos vamos tenemos ya hartos pokemon a este le vamos a poner un nombre que es la dance ya regresé hija y completé la misión que me dijiste que no iba a poder con el surrón cuando dice te puedes quedar con el surrón me imagino que se puede quedar con un niño bien que popea mucho tan chiquito vamos a nuestra nueva residencia nuestro penthouse sal pokemon eh podemos sacar a todos que chido holi uh vámonos vámonos morros nos cambiamos de ropa un rikermel que onda rikermel salvaje ha aparecido hola hola soy un ninja ahora a correr como naruto hijo como el calzado vamos a poner lentillas blancas rojas con las rojas nos veremos como el tangiro dice ya se durmieron es hora de meterte al cuarto de la entrenadora como dicen por mi colonia yo estoy un poco mal porque porque rikermel porque amigo todo bien mi king pusieron el tercer bacola lea franco no no quiero leer franco no quiero ser franco hola leo franco ponte esto también uy que el gorrito niño dice no manches me parezco el protagonista de pokemon diamante y perla digimon diamante y perla voy a saludar al general monta triste general no es la segunda planta sorbus que pasión carnal soy el nuevo voy a ver al director general que pasión carnal disculpame no mano soy sorbus general del equipo galaxia yo soy kaiser pecado de la manquesa espacio temporal vine a mi casa vacunando y mi familia dijo vacuna te voy a poner la tercera dosis por eso estoy mal nos tiró el piso no olvides que los pokemon son unas criaturas temibles no te confías nunca durante sus investigaciones ya estás majo mano prueba de admisión completada nice miembro nobel del equipo galaxia para crear objetos ok para crear pokeballs monguri y jajarro rojo oh mira tres mil pesos kira como experta en creación de objetos te asigno esto si es bueno que me lo enseñan Ok, vamos a ir al taller Ya estamos frescos Ya estamos bien puestos, manos Me presento Soy a Esther, dueña de la sastrería Por tu ingreso en el equipo Galaxian Gracias Una chaqueta de viaje y un bombacho Ok El taller está por aquí El Kaiser está por acá Ahí está, sale hijo Cuando quieres crear algún objeto No tienes más que pasarte a la mesa de trabajo del taller La mesa de crafteo Acércate a la mesa de... Ay, qué quieres crear en este caso Un Pokémon Crear Pokémon Ahí está ¿Cuántos podemos crear? Vamos a crear 10 porque ya tenemos muchísimas Pokémon No, tenemos un buen... Ya te veo Teníamos bastantes hace rato Y ahora con las que nos acaban de dar Pues ya está Para ser tu primera vez es decir que no lo has hecho nada mal ¿Verdad? Pareciera que esto es un videojuego, hijo ¿En qué la tienes? ¿En qué la tienes? Indiana, eh ¿Cómo veo el...? No, tía, lo... Dice Que feo ha de oler el personaje Ya van como tres días y no se ha bañado Si no se bañan para No se ha bañado nada, eh Otro tutorial más ¿Quién sabe qué nos van a decir? ¿Quién sabe qué nos van a decir? Kisoka Kisoka Se llama Warpon Me suena Ok Vale Dale, vamos por la petición de este compadre. Creo que tenemos que hablar con esta señora. Es como un sin vivir. ¿Verdad? No eres de la evolución de investigación. Pues tengo un shinks, hijo. ¿Verdad? Selecciona. Esas orejitas redonditas. Listo, me ha dado tres pociones, bueno. Esperaba un millón de Poképezos, pero bueno. Voy a ir a la pradera para digievolucionar. Vamos corriendo, voy corriendo sin detenerme. Tengo un consejo para ti, Kaiso. Si te ataca con Pokémon, se intenta dar una voltereta para esquivarlo, ¿vale? Ok. Somos cracks. No, pues sí, casi va el esgorro, Kira. ¡Vamos, Kira! Vamos, Kira. ¿Yo también puedo correr, hija? No, mira, sí, damos malometas estilo Dark Souls. ¡Ja! ¡Ja! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a darle La torre Ah, yo creí que le iba Vamos a irnos con Cyndaquil Para que reviente a Osicos Ascuas A la vez Se me hizo el rodar No, me voy a reventar con el rodar Siguiente rodar Uf Revienta el elóxico, mano El vidrio se quedó así como diciendo Me acaban de dar un llegue bien chido, carnal Otro llegue bien chido, carnal Vaya naranja Tres tareas ¿Dónde ven las La guía de investigación? Nada, porque Ejemplares capturados Uno, dos, tres Ejemplares derrotados Otro, cinco, seis, siete, quince Ah, necesito Variaciones de forma y aspecto avistadas ¿Vale? Vale Vale doble kill ¿Se imaginan que ahorita me encuentro en Shiny? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Okay. Vamos, Shinx. Ataca. Ataca rápido. Una de dos ataques. Ya con eso, mano. Okay, Val. Oh, no. No, Weasel. Nice. Vamos a capturar ese worm. No, Uy, Esmín y Gogosano asqueroso. Vamos a capturar aquí para que no te vayas, hijo. Entonces. Voy a capturar otro bomb por así no sale el indicado. Ahí está. Le dimos tremendo headshot. ¿Dónde hago mi cambio de Pokémon? Vamos a capturar otro bombón. ¿Cómo va el intercambio de Pokémon? Que quiere evolucionar ese... Cambiar movimientos, no. No, objetos clave, no. ¿Cuál es para cambiarlo? No, que no. No, pues no puedo cambiarlo ahorita. Vamos aquí con nuestra pana Akira. ¿Qué es la artesanía? ¿Qué es la artesanía? Ah, ok, ok. Receta de pociones. Nice, nice, nice. Yo nada más digo que como voy a este... Cambiar de pokémons. ¿Cómo rayas cambia de pokémons? Un ponita. ¿Qué es la artesanía? Vamos a meternos en un... Estaba mimiendo. Bien, entonces capturamos un ponita. Nice. A la bestia, un rapidash. Vamos a intentarlo. ¿Se imagina que lo logre capturar? Era divertido. No, no, no. Ah, no le doy. Ah, no le doy. No, no le doy. Eh, ya no tengo pokémons. Crear. Sí, está ya muy cerca. ¿Se imagina que se queda? Dios. ¿Qué es eso que está ahí tiradito? No, no lo lances. No, no lo lances. Corre, hijo. A ver, otro. Ven aquí, bonita. Ven aquí. Vienes fresco para mis investigaciones. Hachas. Me confundo un chorro los botones con el que me voy a ir deslizando. Guijarro rojo, eh. Bien. Necesitamos hacernos fuertes. Fuertes y poderosos. ¿Qué? Méndigo pokémon cobarde. Ve a pelear allá, hijo. Rostízalo. Vamos a pelear, mi chavo. Estás gozando hasta la plancha. Como un ninja. Válido. Válido. Buenas noches. Válido. 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 a ver ascoas 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 asco 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 Pues ya no he visto más Pokémon, o sea, ¿puedo seguir investigando con estos? ¡El otro traidor! ¿Qué pasa con Yarian? ¡Ataque rápido, mi chavo! Me voy a quedar con el Shinx, entonces como quedamos hace rato, el Shinx, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Koti. Ahí está. Vamos por acá, este es en donde vamos a quedar. Ahí está Funalo. Ahí está Funalo. ¿Cómo estás, Yarian? Ataca, mijo. ¿Para qué trueno? ¿Para qué trueno? ¿Para qué trueno? ¿Para qué trueno? A ver, vamos a ir a hablar con nuestras panas Miguel. A la Dark Souls. Vamos con Lavander. Ok. Ok. Me van a hacer el teleport. Creo que aquí puedo intercambiar mis Pokémon. Vamos a cambiar a Whistle por el momento. Por Vidoff. Y a Rumpol para hacer la misión. Y nos quedamos con un Ponita. Por Vidoff. Defensa especial. Ataque especial. Vámonos a ataque especial. Ya después elegiré un buen Pokémon para que se quede en el equipo. El Shink se queda de jajas. El Shink se queda de jajas. A ver, Mari. Ah, cuando ya lo haya completado. Bueno. Hacemos la misión y lo dejamos hasta ahí. Yo sé que va a ser un poco largo el primer video. Pero yo creo que quedó. Queda bastante conciso en lo que. En lo que se hizo, ¿no? En lo que se hizo, ¿no? Enhorabuena por sus esfuerzos. Está salgando el pulso de aumento de rango. Miembro de rango 1. A la bestia. Ahora puedes usar las Pesobol. Todos los Pokémon desde el nivel 20 te obedecerán sin tus órdenes sin rechizo. Pesobol. Y Jarrop Negro. Y la receta para revivir. Okay. Vamos a descansar. Vamos a nuestra canton. Y ahí lo vamos a dejar, amiguitos. Lo bueno es que el profesor Se sigue invitando a la comida Yarian Dice Hola kaiser como estas y como te fue hoy Me fue muy bien Me fue muy bien Gracias por preguntar ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí nada más para Terminar el videíto Y ya Y oírnos Al Seven Deadly Saints amiguitos Un ratito Ahorita no puedo Te espero en el dojo Ven y te cuento Que bueno no te puse mensaje Porque pensé que estabas grabando No está bien No importa que esté grabando ahorita Pueden hablar Pueden usar alertas Cositas así Pues bueno Vamos a dejarlo acá Llevamos bastantito de historia Y cositas así Vamos a sacar a todos los Pokémon Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están todos los Que por lo menos ahorita vamos a tener Y pues bueno Pues espero que les haya gustado El videíto del día de hoy Se queda algo largo Ya los próximos van a ser Cortitos Y pues concisos Pues espero que les haya gustado Este bonito videíto Y pues nos vemos En la próxima Salen Bye bye Descansen Subtitulado por Jnkoil